Nos encontramos aquí en el rodaje de su primicia, bueno, su segundo video, pero esta es la versión cómica del video rabiosa. Y como, vamos, vamos, tío. Como el del video fue la punta. Estamos aquí con Shakira de León. Shakira de León, ¿cómo se llama este video, chico? Ay, perdón, estoy dando un poquito de gripe. Bueno, en este video, este, bueno, como ya se va a entrar, ¿qué opina de este clima lluvioso aquí en la ciudad? Pues para acá a mí me encanta bastante este bello clima que tenemos por acá, ¿verdad? Yo soy de Colombia y estoy realmente asustado, ¿verdad? Con este tipo de clima que tenemos por acá. Y pues para aquí es un clima bastante hermoso, bastante bello, bien cálido, bien excitante. ¡Ay! ¡Ay! ¡Atrevido, es rápido! ¿Y de su manager? Ay, sí, lo que pasa es que se me está saliendo una punta del brasier. ¿Y de esa cuenta con su manager? Actualmente sí, pero ahora ya no. Le hacía el pase de la carreta. ¿Usted qué piensa de Piqué? ¿Por qué? Esto va a salir en cámara, claro, va a estar internacionalmente. Cuando eso, lo mire Piqué que le tocó el busto así. Estábamos cantando la música rabiosa. ¡Ay, atrevido! ¡Ay, tocame el otro! Bueno, actualmente cuando me mire Piqué, lo picaba yo aquí, lo picaba yo allá. Pero bueno, lo importante para mí pues que él sepa que toda esta rabia que tengo, la estoy sacando en mi edad musical rabiosa, ¿verdad? Ahora cuéntanos acerca del pase de baile que es el tic-tic, que es el guineito por allá. Este es el manager de mis bailarines, bien guapísimo todo para acá. Yo soy verdad rabiosa, en mi título yo soy la rabiosa, en mi canción. Ellas son mis bailarines profesionales, ¿verdad? Y bueno, he estado haciendo bastante dieta, ¿verdad? Porque estaba un poquito gordisero. Y dicen que en su nuevo video se va a llamar La Tolosa. ¿Usted qué opina? Es cierto, es puros rumores de la gente. Ay, de hecho es una sorpresita que él se las tenía yo preparada ahí a todos ustedes. No, es que ya te pico en sus Twitter. Ay, Diosito, no sé cómo pasaría, pero bueno, siendo así no me queda más que sacarlas al aire. La verdad, bueno, es mi vida y yo tengo que vivirla así. Si no canto, no bailo, no gano, ¿verdad? Ok, unas palabras para este video león. Una ciudad muy bella, como me ha cogido. Estos varones me han acogido. ¿La han cogido o la han cogido? Ambos, ambas, ambas. Me han cogido y me han escogido, ¿verdad? Entre tantas mujeres bellas. Ellos son mis bailarines profesionales. Ahora, Diana, por si usted no se ha depilado. Lo que pasa es que, verdad, para tener estas bellas piernas, yo me le trato en el gimnasio palas, pelos, peludo, ¿verdad? Palas, pelos, peludo. ¿Dónde queda ese gimnasio? Bueno, se queda ya en Colombia, ¿verdad? Lo que pasa es que últimamente los hormonas que estoy tomando me han fijado unas piernas muy bellas, atrevido, calmate. Y como pueden ver, pues los resultados son unos óptimos y hermosos bellos negros que me han salido, ¿verdad? Ok, esto ha sido una breve reseña de lo que va a ser el video rabiosa y, bueno, presente su video. Claro que sí, a continuación con ustedes mi video rabiosa. ¡Gracias! 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 más videos para lo que es este canal, ¿los televidentes quieren saber qué otro tipo de videos van a sacar en exclusiva para este canal? Claro que sí, no solamente este video de radio, de verdad que es un videoclip muy importante para mí, vamos a sacar muchos videos en otro género, en otro género, de verdad no solamente en este género, de todo un poquito vamos a sacar. Ya la palabra fue de Shakira, pudimos lograr hacer una entrevista, los fans están un poco acá, mira bastante la demanda que tiene Shakira, vamos a cortar, vamos a hacer todo el programa y este es lo mejor que tenemos, ya va a salir Seguridad con Shakira, aquí está la fan, viene bajo un fuerte destacamento de seguridad, Shakira para que los fans no la puedan pasar. Ok, sí, vamos a verlo en la salida donde hay un poco de vehículo. Pero debemos estudiar señaló Australia Kadibar, nuestro país en aquelas soluciones se cubren mucho los años sinroncios privados para casi accomplishment. Podemos estudiar algunas cosas también formar un poco de vehículo. Son sus arbitrarios, después le pedimos a 4is en cumplir al ожидan de haber en ¡Gracias!